Si usted pertenece a un sector vulnerable o grupo minoritario y desea resolver algún proceso jurídico, la Tercera Conciliatón 2018 es la oportunidad para que lo haga. La Conciliatón es la tercera jornada de conciliatón a nivel nacional que se está realizando por parte del Ministerio del Derecho y la Justicia, donde estamos vinculados nosotros en el Centro de Convivencia Ciudadana, que se estará realizando los días 24, 25 y 26, en jornada de 8 a 4 de la tarde, continua, estamos ya haciendo la recesión de los casos los días lunes y martes. Durante los días 24, 25 y 26 de abril en jornada continua y mediante un método alternativo de solución de conflictos, el Ministerio de Justicia y del Derecho promueve esta iniciativa que se estará cumpliendo en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana. Una anotación de que si las personas, las dos partes están de acuerdo y quieren conciliar, pues nosotros abrimos el espacio para que ellos puedan hacer esa conciliatón sin ningún otro trámite. Directamente a los extractos 1, 2 y 3, entonces la idea es que puedan participar todas las comunas, los corregimientos, las veredas, que se puedan acercar y poder sacar este lín de venta. Para las inscripciones de los procesos que ya están abiertas y que se harán solo los lunes y martes, los interesados deben presentar fotocopia de la cédula, nombres y apellidos completos del citante y del citado y dirección del citado. Bueno, ahí vamos a estar atiniendo todas aquellas situaciones que ustedes vean que se puedan llegar a un acuerdo y que sean conciliables, que sean competencias de los conciliadores en equidad y es importante aquí resaltar que es el momento de nosotros arreglar nuestros problemas por medio del diálogo. Estamos viviendo en esta época de paz, estamos en esta época de campaña de que vivíamos en paz, de que realmente dialogando solucionemos nuestros problemas. La tercera conciliatón está dirigida para la población que pertenece a los estratos 1, 2 y 3 y personas en condición de desplazamiento. Inspectores de policía, comisarías de familia y conciliadores en equidad tendrán la labor de resolver los conflictos a través del diálogo.